La semana pasada estudiamos la diferencia entre queja y desahogo y yo sé que muchos de aquí no se quejan, ahora la excusa es no, 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 me estoy desahogando, ok, eso no es queja, me estoy desahogando y vimos que una de las, si pudiéramos resumir la diferencia principal, la queja no te lleva a nada, el desahogo tiene un propósito donde buscas crecer, buscas hacer un autoanálisis, buscas darle cuentas a alguien de tu crecimiento, de tu madurez, de algún cambio, entonces eso es y muchas veces el desahogo puede empezar como queja, pero últimamente la queja no es solamente ser negativo y ser desagradecido o ingrato, ser desagradecido es una palabra así, ok, mal agradecido, si es cierto, pero el desahogo es una manera en que nosotros expresamos, nos soltamos emociones, pensamientos, pero con el propósito de analizarlos, no solamente de andar dejando palabrerías negativas por aquí, por allá sino sacarlos de la mente o del corazón, de la boca y analizar y decir ok, por qué estaba diciendo esto, por qué estaba pensando aquello, ok, entonces hay una gran diferencia y si quieres más detalles, checas el mensaje de la semana pasada durante esta temporada, durante esta temporada, estamos siendo bombardeados, hemos sido bombardeados y espérate estos días, vamos a ser bombardeados con ofertas, cupones, descuentos, ok, catálogos donde vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver objetos, cosas que ni sabíamos que las necesitábamos, pero nos van a decir esto lo necesitas y tú wow, yo ni siquiera sabía que necesitaba esto, pero ahora lo quiero y obviamente que vamos a ser buenos administradores de nuestro dinero y vamos a ahorrar tantas cosas porque hay tantas buenas ofertas y muchas veces nos justificamos en lugar de no gastar decimos no, si no gasto estoy desperdiciando dinero, entonces voy a ahorrarme tanto dinero porque esta es una muy buena oferta y no puedo pasarla cuántos saben de lo que estoy hablando, ok, cuántos están listos para el día de gracias, bien listos, si bien puestos, con el pantalón aflojado, ok, cuántos están listos para el Black Friday, el día de compras o para el lunes, verdad, Cyber Monday, ok, a lo que me refiero es de que somos bombardeados con tantas cosas y todo el tiempo en nuestra naturaleza queremos más, queremos algo más nuevo, queremos la nueva actualización, te digo cosas que tú ni sabías que necesitabas te vas a enterar que las necesitas y necesitas tenerlas y lo chistoso, verdad, de nuestra cultura es que pasamos un día aparentemente dando gracias para el otro día estar completamente ingratos o como dijimos mal agradecidos primero aparentemente estamos agradecidos por lo que tenemos pero el día siguiente nos damos cuenta que queremos mucho más aparentemente estábamos agradecidos pero ahora ya no estamos tan agradecidos porque ahora estamos agradecidos por las ofertas de lo que va a haber en fin, hay dos actitudes extremas que vamos a estudiar el día de hoy, dos actitudes extremas que son peligrosas y son destructivas en nuestras vidas y esas actitudes es el afán y la complacencia son dos extremos y últimamente vamos a ver la solución para estos dos extremos y es el contentamiento y esto es lo que nos permite tener una actitud de gratitud el afanarse, obviamente les he contado, hemos visto, creo que todos podemos entendernos que en nuestro mundo materialista, en nuestra cultura materialista siempre nos están promoviendo, compra lo nuevo, ya salió una nueva versión necesitas más, debes de tener más, queremos más muchas veces, ni siquiera tenemos lugar donde ponerlo más pero queremos más y a veces gente termina pagando renta por un local para poner todo lo que tienen que ni siquiera lo utilizan, es increíble como somos persuadidos por más, 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 más esto es lo que le llamamos el afán, el afán es un deseo de nuestra carne, de nuestro ser es humano, ok, el afán me dice que necesito más, que quiero más y el afán es un deseo, pero últimamente este deseo es un apetito y antes de que hablemos más del afán, de la complacencia necesito explicarte un poquito acerca de apetitos, ok hablando del día de gracias cuando comemos esta cena del día de gracias ¿cuántos de ustedes aprovechan este día como para atascarse? como que es un día donde tienes el permiso de atascarte, ¿verdad? y terminas en nuestra casa, comemos el pavo comemos temprano, como a la una dependiendo a qué hora se esté, pero comemos temprano el pavo el pavo y que el mashed potatoes y te atascas pero no limpiamos la cocina, todo se queda allí todo lo dejamos allí afuera porque sabemos que en unas horas vamos a querer más y lo chistoso de un apetito es de que puedes comer y puedes atascarte donde tú ya no soportas el olor ya no quieres ver la comida porque estás lleno, estás satisfecho estás atascado muchas veces tienes que desabotanar el pantalón, ¿verdad? necesitas respirar, te tienes que acostar así como que para dar más aire más espacio al torso pero ¿qué sucede? en ese momento pensaste que no podías probar un bocadillo más una cucharada más estabas lleno pero unas horas después ya tienes hambre o simplemente estar pensando en la comida 20 minutos después ya puedes volver a comer ¿cierto o no? así son nuestros apetitos ¿qué tal con el sueño? empiezas a estar cansado, dormir lento y te duermes y puedes dormir lo suficiente donde te despiertas y tú sabes que ya no necesitas dormir pero ¿qué sucede? dentro de unas horas vas a estar cansado otra vez ¿qué tal ir al baño? ok vas al baño porque tenías ganas de ir al baño y después de que ya fuiste al baño ya no tienes ganas de ir al baño pero dentro de unas horas unos minutos para algunos necesitas volver a ir estos son apetitos de la carne la Biblia le llama deseos carnales donde nunca van a desaparecer y más vale que nos hagamos a la cabeza y eso lo sabemos en cuanto a estos ejemplos que yo dije es bien normal, lo conocemos en Galatas 6.16 nos dice así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu de esta manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa ok este versículo nos dice que cuando somos guiados por el Espíritu de Dios no por nuestra carne dice no vamos a satisfacer depende de qué versión estés leyendo dice no vamos a satisfacer o no vamos a obedecer o no nos vamos a rendir a los deseos de la carne este versículo no dice que ser guiados por el Espíritu te va a ayudar a no tener deseos todos me entienden ok los deseos nunca van a desaparecer el deseo de querer comer otra vez el deseo de querer dormir deseos, pasiones de la carne deseos de querer más o de ser flojo de no trabajar deseos de la carne nunca van a desaparecer ok ni siquiera ores a Dios Dios quítame estos deseos así es tu carne pero Dios si nos dio una solución y nos dijo que cuando somos guiados por el Espíritu Santo en lugar de someternos a los deseos nos sometemos al Espíritu de Dios y podemos controlar di conmigo controlar podemos controlar esos deseos y entonces ya no estamos sujetos a lo que nuestra carne quiere hacer así que hay una gran diferencia entre no tener deseos y tener deseos controlados y la vida cristiana depende de controlar estos deseos que muchas veces quisiéramos deshacernos de ellos pero van a estar allí simplemente muchas veces están tan controlados están tan sumisos que ni siquiera nos damos cuenta que están allí pero si los alimentáramos van a resaltar ¿me estás entendiendo? ok entonces cuando tiene que ver con el afán que este es un extremo el afán nos dice que necesitamos más que necesito conseguir todo lo que otras personas tienen el afán es alimentado muchas veces por la comparación por la envidia por los celos la contienda Filipenses 2 nos dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria pero muchas veces el afán así se alimenta simplemente por la comparación hay una frase chistosa que dice que que en Black Friday vamos y tratamos de comprar tantas cosas para impresionar a tanta gente que ni siquiera nos cae bien y solamente por tratar de mantener las apariencias de que si tú tienes entonces yo también voy a tener y déjenme confesarles yo he vivido la vida de afán yo he vivido esta vida donde solamente tratas de andar parejo con gente y querer impresionar a gente que ni les importas y últimamente a ti ni te importan tampoco pero es como caes en este juego mental donde piensas que necesitas andar compitiendo y necesitas andar luciendo cosas y al rato tienes una deuda gigantesca pero pero ahí estás verdad aparentando y es vergonzoso es mucha inmadurez y volteas atrás verdad dices ay que vergüenza haber pasado por esas temporadas y ahora con más sabiduría procuras ok cuando necesito comprar algo o quiero comprar algo checar ok cuál es tu motivación para esto lo quieres lo necesitas estás siendo presionado por la cultura estás queriendo aparentar a alguien impresionar a alguien y es checarse ok no voy a dejarme llevar por la cultura en Ecclesiastes 4.6 dice más vale una mano llena del descanso que dos puños de trabajo llenos de trabajo y correr tras el viento quiero que que sepas que cada vez que cada vez que queremos más queremos más este dinero queremos más cosas materiales queremos más 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 estamos corriendo hacia el viento y si tú has visto alguien correr tratar de alcanzar el viento es muy cute y muy chistoso cuando ves un niñito verdad una niñita corriendo para alcanzar una hoja que el viento está llevando pero en adultos no se ve nada cute no se ve nada chistoso es una tontería es un desperdicio de tiempo el estar corriendo tratando de alcanzar el viento y cuando vivimos una vida afanosa llena de afán eso es lo que hacemos tratar de alcanzar el viento y nunca lo vamos a lograr así que tengamos cuidado con este extremo del afán dice tenemos que cuidar nuestro corazón del afán y de la avaricia para mantener una actitud de gratitud hay otra frase esta no era la que te quería leer hay otra frase que dice que muchas personas utilizan gran parte de su vida tratando de conseguir más dinero de hacer más dinero y descuidan su salud tratando de hacer más dinero se despiertan súper temprano se duermen súper tarde trabajan lo doble no comen correctamente no se ejercitan no tienen buenas relaciones y dañan la salud por tratar de obtener más dinero por tratar de mejorar su vida y después se pasan el resto de la vida gastando el dinero que tienen tratando de restaurar su salud y esto es una verdad donde el afán nos lleva a hacer decisiones tontas decisiones no sabias que pueden afectar nuestra salud ya sea física mental pueden afectar nuestra salud emocional con otras personas nuestras relaciones y esto es el afán donde necesito tener más y más y más para lograr la autosatisfacción ok la meta del afán es autosatisfacción y si tú sabes un poquito acerca de ti mismo tú sabes que nosotros jamás vamos a poder estar completamente satisfechos en nosotros mismos o por nosotros mismos esto esto nunca va a suceder la autosatisfacción es una mentira porque dice que yo estoy contento simplemente conmigo con mis logros con lo que yo tengo con lo que yo puedo hacer y ya nadie vamos a aparentar porque mientras más te enfocas en ti más te das cuenta todo lo que no eres lo que no tienes lo que no puedes y terminamos viviendo vidas miserables así que el afán el afán no es una solución deseos de nuestra carne siempre van a estar en nuestras vidas hay personas que verdaderamente piensan que pueden librarse de estos deseos y no tener deseos pero eso es engañarte a ti mismo de hecho hay una una religión falsa donde promueve que algún día vas a llegar y no vas a tener nada de estos deseos vas a llegar al nirvana donde no vas a necesitar de nada ni de nadie en este estado perfecto este es el budismo el budismo este promueve de que de que niegues deseos niegues deseos y llegas a un momento donde ya no no necesitas nada no quieres nada eres tan espiritual que no necesitas de nada ni de nadie y alcanzas el el nirvana verdad este estado máximo de de negar deseos ok esto no es bíblico la vida la biblia nos dice que los deseos los vamos a tener por todo el tiempo de hecho muchos de los deseos que tenemos dios no los dio dios no va a quitar estos deseos pero la clave es controlar los deseos amén controlamos los deseos la biblia no nos garantiza no tener deseos pero nos garantiza el poder controlarlos y cuando te das cuenta una clave esto va con la liga si te estás dando cuenta que te estás afanando por algo por alguien por alguna cosa una buena confesión que hacer es decir yo no persigo el viento yo no persigo el viento esto es una mentira y solamente me está causando perseguir el viento el otro extremo del afán y en cuanto al afán algo más que quiero decirte esto no es nada nuevo tampoco todos conocemos esas personas famosas artistas actores cantantes personas que aparentemente tienen todo el dinero que quieren muchas veces tienen todo el look que quieren natural o artificial tienen toda la fama que mucha gente desea tienen contactos tienen relaciones yo conozco a fulano de tal conozco a fulano de tal voy a la casa de su tano pareciera que lo tienen todo y que es lo que vemos continuamente que no pueden vivir vidas sanas que necesitan drogas que necesitan sustancias para calmar todos sus temores inseguridades problemas emocionales no pueden mantener relaciones estables al rato terminan con sobredosis al rato terminan en suicidios al rato terminan en centros de rehabilitación entonces esto nos debería de abrir los ojos y ok el afán no me va a llevar a nada simplemente lo que el afán me va a causar es que ande persiguiendo el viento y jamás voy a alcanzar el viento así que voy a tener deseos voy a querer más voy a voy a a siempre tener deseos pero voy a traer esos deseos alineados bajo la obediencia de Cristo el otro extremo que es peligroso y dañino es la complacencia la complacencia ahora ese término puede ser utilizado positivo o negativamente ok positivamente es cuando decimos que estoy complacido quiere decir que estoy satisfecho con algo o con alguien o tratar de complacer a alguien esto no tiene nada de malo complacencia en el aspecto positivo está correcto en el aspecto negativo complacencia es como conformarte es como ¿cuál es la palabra? resignarte y todos creo que entienden a lo que me refiero complacencia en el aspecto negativo es donde te conformas con las cosas aunque sean negativas aunque sean inconvenientes y dices pues ya ni modo verdad no puedo hacer más casi casi vivir vidas mediocres resignadas como de víctima eso es lo negativo de la complacencia ok hay un versículo en la Biblia donde Dios menciona acerca de Jesús Jesús es bautizado la Biblia dice que el cielo se abrió bajó del cielo algo como una paloma y se escuchó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en el cual tengo mi complacencia ¿cierto? ok esta palabra complacencia no es la palabra complacencia que se utiliza en otras ocasiones en la Biblia esta palabra complacencia simplemente se tradujo en español complacencia pero pero el significado en el original sería en quien tengo mi agrado en quien estoy satisfecho y otros significados es en quien tengo mi favorito es uno de mis favoritos entonces es diferente a la complacencia de la que estamos hablando pero otra vez complacencia pudiera ser un término positivo cuando hablamos acerca del término negativo es la complacencia de casi casi rendirte a la vida en Proverbios 1.32 dice porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá la complacencia es negativa la complacencia es negativa porque la complacencia es otro tipo de autosatisfacción donde dices pues hasta aquí me quedo ya no quiero más y y la Biblia nos nos dice claramente que sin visión vamos a perecer y si tú no tienes nada más que alcanzar que lograr te digo es otro extremo dirías pastora no que no teníamos que afanarnos ok el afán es un extremo la complacencia es otra la complacencia es ya no querer intentarle ya rendirte a la vida y decir pues pase lo que pase no voy a querer mejorar no voy a querer conseguir más no voy a querer crecer aquí me quedo estoy complacido pero estar complacido no es estar satisfecho así que esta esta complacencia es te evita de seguir adelante es una satisfacción egoísta donde solamente me estoy preocupando por mí y me olvido de otras personas me olvido de la de los propósitos y la misión que Dios nos ha dado y la complacencia me va a llevar a la apatía y me va a llevar a a una vida estancada por ejemplo tristemente el año pasado con con el la rutina el estilo de vida que vivimos de COVID mucha gente se ajustó se adaptó esto es algo bueno de los humanos pero es también negativo donde somos fáciles de adaptarnos y mucha gente se adaptó a este estilo de vida y ahora donde donde muchas personas ya regresaron a un tipo de normalidad hay otras personas que se quedaron atascadas en ese estilo de vida están complacientes en el estilo de vida donde no salgas de la casa no te juntes con personas conoces algunas de ellas donde como que decimos no eso era del año pasado pero hay personas que se quedaron complacientes y ya no quieren seguir avanzando viven en temor viven con limitaciones porque perdieron la visión de un futuro perdieron la visión de algo más complacencia es vivir en una en una actitud de protección en lugar de una actitud de conquista si tú has visto algún deporte si tú conoces un poquito de deportes tú sabes que en un deporte por ejemplo fútbol soccer o fútbol americano este especialmente en el fútbol americano hay dos equipos de un mismo equipo un equipo se divide en el equipo de la ofensiva y el equipo de la defensiva cierto la ofensiva son los que van y quieren conquistar puntos quieren este alcanzar territorio quieren ganar territorio conseguir puntos ir abrir camino ir y conquistar la defensiva solamente se queda aquí protegiéndonos no perder los puntos que ya tenemos proteger proteger cubrirnos pero no avanzar simplemente proteger de cualquier ataque y muchas personas viven con esta mentalidad de defensiva solamente protegiéndome de no tener ataques protegiéndome de no hacer ningún riesgo no 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 intentar algo nuevo no querer hacer nada porque qué tal si pierdo lo que ya tengo y la vida cristiana no es una vida de defensiva Dios nos ha dado armas para que vayamos y conquistemos terreno todo el tiempo la vida cristiana es una vida completamente contraria a la complacencia tenemos que ir y arriesgarnos la vida de fe es una vida de riesgos donde tienes que intentarle arriesgarte ser principiante mucha gente no quiere ser principiante ¿sabías que ser principiante te causa estirar el cerebro te causa un poquito de humildad perder el ego y verte como un principiante? pero muchos adultos de niños es normal ok eres principiante es tu primera vez intentar esta escuela o esta actividad pero cuando llegamos a ser adultos se nos olvida el seguir creciendo y avanzando y muchos no quieren ser principiantes y yo me he dado cuenta que intentar algo nuevo conocer algo nuevo requiere de mucha humildad porque te vas a ver como un principiante y la vas a regar mucho y vas a fracasar pero al menos estás intentando algo nuevo ¿correcto? y de eso se trata la vida en la mentalidad de complacencia las personas solamente viven con recuerdos memorias pasadas cuando hice esto cuando logré aquello uy los buenos tiempos me acuerdo de los buenos tiempos y todo el tiempo están viviendo en el pasado en el pasado en el pasado porque no hay nada nuevo de que contar de sus vidas porque no están haciendo nada nuevo simplemente viven en las memorias del pasado pero aun cuando manejamos aun cuando manejamos la próxima vez que estés en tu carro en frente del volante checa de que tamaño es tu espejo retrovisor de que tamaño es es pequeñito ¿cierto? el espejo retrovisor es pequeñito pero de que tamaño es tu parabrisas es grande ¿por qué? porque tú debes de tener más visión para donde vas que lo que está atrás de ti lo que quedó atrás tú no necesitas estarlo viendo todo el tiempo tú no puedes manejar todo el tiempo viendo el espejo retrovisor ni siquiera tienes una buena vista y además te va a distraer de seguir avanzando así es la vida así es la vida Dios no nos dijo que nos enfocáramos en el pasado de hecho hay un versículo en Filipenses 3 13 y 14 dice ese es el apóstol Pablo hermanos míos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado y si yo estuviera enfrente de Pablo yo le diría por supuesto que ya lo has alcanzado todo mírate donde está mira lo que conoces mira lo que has hecho mira lo que sabes mira lo que Dios está haciendo contigo y él me diría no no estoy complacido diría yo yo no me considero como que ya lo he alcanzado dice pero una cosa hago una cosa hago me olvido de lo que está atrás de mí me olvido de la complacencia me olvido de las experiencias del pasado de los límites me olvido para extenderme a lo que está adelante amén me extiendo hacia lo que está adelante prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo entonces una vida de complacencia es destructiva porque te va a impedir seguir avanzando muchas muchas personas yo estoy contento con mi casa yo estoy contento con lo que sé yo estoy contento con mi iglesia pero no haces algo más no no te involucras no no sirves no este tratas de traer gente a la iglesia estás complacido o estás complacido con tu casa y tu casa necesita una buena limpiada necesita muchas veces una buena pintada un poquito de renovación pero estamos complacidos y tú tú conoces tú te vas a dar cuenta ves a personas y miras si están viendo en el espejo retrovisor o si tienen una visión grande porque sus vidas empiezan a decaer sus hogares empiezan a decaer sus carros empiezan a decaer y eso pareciera contrario al afán pero déjame decirte hay un balance hay un balance donde Dios no quiere que vivamos afanados todo el tiempo más necesito más quiero obtenerlo todo quiero hacerlo todo pero al mismo tiempo no quiero hacer nada no necesito nada hay un balance hay un balance y este balance se llama contentamiento este balance se llama contentamiento estaba estudiando y me acordó me recordó este el Señor este versículo en Salmos 23 Salmos 23 versículos 5 y 6 el versículo 5 el salmista está hablando de cuán bueno es Dios como Dios es nuestro pastor y el versículo 5 dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando y yo pensé ok si tu copa está rebosando esta es una buena oportunidad para estar complaciente acaso no donde dices tengo más que suficiente Dios me ha bendecido con tanto casi casi como decir pues aquí me quedo Dios me puso una mesa Dios me ha librado me ha defendido me bendice me unge y me ha dado más de lo suficiente esta sería una buena oportunidad para decir Dios estoy satisfecho aquí me quedo me quedo en esta mesa porque aquí lo tengo todo tengo más de lo suficiente pero el siguiente versículo dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida en otras palabras este salmista no piensa quedarse ahí en la mesa aunque lo tiene todo allí tiene más que suficiente su copa está rebosando este salmista en lo que está sentado disfrutando agradecido de la mesa de tener más que suficiente está pensando en todo lo que va a hacer todo lo que va a tener a dónde va a ir y dice no importa dónde vaya el bien y la misericordia me van a guiar ok entonces hay un contentamiento hay un agradecimiento pero al mismo tiempo no hay una actitud de quedarse allí con los brazos cruzados y hasta aquí llegó mi vida hay una mentalidad de más hay una mentalidad de seguir avanzando seguir adelante con nuevas experiencias y tú le dirías Rey David ¿verdad? todavía no era Rey David probablemente o quizá ya lo era no sé dónde está en ese tiempo pero tú dirías no quédate allí porque si sigues por allá vas a tener muchos problemas vas a tener que andar escondiéndote de enemigos vas a tener muchas batallas mejor quédate en la mesa quédate en la mesa tienes más de lo que necesitas pero una persona con contentamiento una persona que con una actitud de gratitud sabe cómo disfrutar de lo que tienes sin perder visión de seguir adelante aún se involucra riesgos aún se involucra batallas por venir aún se involucra estirarte y sufrirle por un ratito necesitamos visión para el futuro y Dios dice necesitas continuar continuar hacia adelante y cada vez que necesites vamos a hacer un break te voy a poner la mesa en presencia de todos tus enemigos te voy a dar para que tu copa desborde pero al rato limpiamos el picnic y seguimos adelante amén seguimos adelante porque la vida no se detiene todavía aunque podemos estar contentos satisfechos la vida no se detiene hay un versículo en Isaías donde Dios dice yo hago cosas nuevas que no las has visto si tú estás complaciente diciendo ya no quiero crecer ya no quiero aprender ya no quiero intentarlo es siempre fracaso para que la intento mejor me quedo con lo que tengo estoy bien Dios dice estoy haciendo algo nuevo que no lo has notado dice voy a abrir caminos en medio de un desierto voy a hacer agua en medio de la sequedad Dios dice si piensas que ya viste todo lo que necesitabas ver no has visto nada no has visto nada es bueno tener contentamiento es bueno estar agradecido con todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas pero en ningún momento vamos a estar complacientes donde ya no queremos seguir avanzando donde ya nos conformamos por donde estamos en Filipenses 4.11 el apóstol Pablo otra vez nos dice no que hable porque tenga escasez pues he aprendido he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación esta actitud de contentamiento es una actitud que no naciste con ella nadie nacemos con ella si tú has visto recién nacido llorar por hambre tú sabes que que el contentamiento no está en nuestra naturaleza humana el contentamiento es una actitud que se aprende el apóstol Pablo nos dice he aprendido a estar contento quiere decir que tú puedes aprender o puedes no aprender pero las circunstancias no determinan si estás contento o no lo que determina que estés contento es tu decisión de estar contento y de hecho esta es otra frase en cuanto al contentamiento de que tú estás tan contento como tú escoges estar no depende de las circunstancias no depende de lo que tienes de lo que no tienes con quién estás con quién no estás dónde vas dónde no vas qué puedes hacer qué puedes hacer qué no puedes hacer tú vas a estar tan contento como tú decirás estarlo porque el contentamiento es una decisión el contentamiento es una decisión el contentamiento podríamos explicarlo como es una satisfacción que tenemos en Dios a diferencia del afán a diferencia de la complacencia donde esto es basado en la autosatisfacción el contentamiento es una satisfacción que tenemos en Dios donde conoces quién eres y quién es Dios en tu vida pero esta satisfacción te motiva a seguir avanzando con un corazón agradecido ok es esa esta actitud de satisfacción es independientemente de las circunstancias tú no dependes de las circunstancias para estar agradecido y tú no dependes de otras personas o de cosas externas para para decidir si vas a si vas a estar agradecido o contento o no simplemente es una satisfacción en Dios en lo que Dios es en quién tú eres en Dios y lo que Dios está haciendo en tu vida y creo que independientemente de lo que tengamos o no tengamos en cierto momento todos podemos estar agradecidos de quiénes somos en Cristo y de quién es Cristo en nosotros ¿acaso no? en 1 Timoteo 6 6 dice pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento el contentamiento es importante en el Salmo 91 16 también dice como una respuesta que Dios nos da dice te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación en otras palabras Dios quiere que continúes continúes como ese conejito de Duracell ¿verdad? que sigues y sigues y sigues y mientras tú sigues y sigues y sigues Dios te va mostrando más de su salvación más de sus bondades más de su gracia así que contentamiento no es estar satisfecho estar conforme contentamiento es estar agradecido donde vas pero sabiendo donde estás sabiendo hacia donde vas y un ejemplo que que es es un poquito fácil de entender esta diferencia de contentamiento complacencia es imagínate que vas escalando una montaña ok tu vida la jornada de tu vida es escalar una montaña alguna vez has escalado una de estas montañas que el monte del norte verdad o Camelback Mountain esa es una montaña divertida escalar ok imagínate que toda la jornada de tu vida es escalar una montaña y una cuando lleguemos a la cima allí va a ser el final de nuestra vida muchos dicen ya no quiero escalar o al menos no quiero llegar a la montaña es solamente un ejemplo ok entonces imagínate vas escalando el contentamiento es hacer una pausa para tomar agua o estirarte y es mirar el panorama y decir wow gracias Dios que pude subir hasta donde estoy ahorita gracias por por la vista que puedo apreciar en este momento gracias por el agua que puedo tomar gracias por los zapatos que me están trayendo hasta este lugar gracias y estar agradecido es disfrutar el panorama pero es saber que vas a seguir avanzando vas a seguir avanzando ese es el contentamiento la complacencia es subir por unos 10 minutos y decir ya no quiero hasta aquí llegué me voy a regresar o muchas veces tristemente es decirles a otros ustedes síganle yo aquí me quedo wow está satisfecho donde llegaste y no quieres intentarle un poquito más complacencia contentamiento es disfruta donde estás pero sabe que no has llegado todavía sabe que sigues adelante sigues adelante es estar contento de donde donde estamos sabiendo a donde vamos ok ese es el contentamiento y Dios nos dice que que Él ha hecho todo todo para nuestro beneficio el contentamiento tiene que ver también con no buscar la autosatisfacción pero en lugar de buscar satisfacción propia es trabajar para la satisfacción de otras personas y el contentamiento tiene que ver con una vida generosa donde tú no solamente buscas satisfacer lo que tú quieres tus necesidades tus gustos tus deseos sino que trabajas en que otros estén satisfechos y esto genera tanto contentamiento el vivir vidas generosas ayudando a otros dando a otros siendo dadores alegres esto nos nos da un contentamiento que científicamente está comprobado pareciera que que hace algo en nuestro cerebro donde nos hace estar contentos y nos hace estar más saludables y más alegres así que el contentamiento el ser generosos aparentemente pensarías que te quita algo pero al contrario te da algo y es por eso que vidas generosas es muy importante y por último no que terminamos pero vamos a terminar en este momento el último versículo que quiero compartirte es Salmos 17 15 Salmos 17 15 el salmista está hablando de las bondades de Dios de lo que Dios es bueno y dice en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza y este versículo me dice que mientras puedo estar contento y agradecido por donde estoy tengo una larga jornada que seguir porque el único momento cuando podemos decir ok ahora si me toca ser complaciente es cuando despertemos a la semejanza de Cristo y muchos sabemos que tenemos muchos días por venir ¿cierto? muchas horas por renovar nuestra mente mucho que que someternos a la guianza del Espíritu Santo muchos deseos que controlar mucha información que aprender muchas mucha palabra que poner en obra en nuestras vidas vamos a estar satisfechos el día que llegues a la cima de esa montaña y digas ok ahora si me parezco a Cristo he sido transformado a la imagen y semejanza de Cristo pero mientras no lo llegues no puedes estar complaciente puedes estar contento puedes estar agradecido no te afanes no te afanes con las cosas de este mundo no te afanes con los deseos de tu carne tampoco te conformes no te me amargues no te me apagues síguele adelante síguele adelante sigue adelante porque hay mucho que vivir el parabrisas te ofrece una visión muy amplia para tu vida deja de enfocarte en el atrás enfócate hacia adelante para conseguir el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús y algún día vamos a despertar a la semejanza contemplando el rostro del Señor y ese día en términos humanos vamos a poder decir estoy satisfecho pero conociendo nuestro Dios eterno que es quien sabe que nos espere en la eternidad y nos diga ok checaste el nivel humano está satisfecho en ese aspecto pero ahora nos queda toda una vida eterna por la que seguir y aparentemente quien sabe bíblicamente vamos a seguir aprendiendo vamos a seguir descubriendo cosas vamos a seguir conociendo pero al menos vamos a estar satisfechos de que logramos la vida terrenal ok así que cuidémonos esta semana y por el resto de nuestras vidas cuidémonos del afán cuidémonos de la complacencia y tengamos una actitud de gratitud al tener una actitud de contentamiento agradecidos por donde estamos sabiendo hacia donde vamos para participar os os abuelo Can Inv